La biología está tan presente en la vida cotidiana que en cualquier momento te puedes ver envuelto en una conversación sobre ella. Pero tranquilo, porque hoy te traemos las cosas de biología que deberías saber para no quedar mal. Antes de aprender cosas sobre la biología, es recomendable saber qué significa biología. Biología viene del griego bios, vida, y logos, estudio. Así que junto significa, exacto, el estudio de la vida. ¿Lo pillas? Bien, continuemos. Bueno, ahora sí, empezamos. Y empezamos por las cosas más básicas, las células. Las células son los elementos vivos más pequeños del universo y son la base de cualquier organismo vivo. Además, todas las células vienen de otras células. Pero, ¿de dónde salió la primera célula? No, las células madre no son las que te mandan una tarea cuando estás jugando online. Se llama células madre a las células con capacidad para dividirse y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. Este tipo de células son muy valiosas por su capacidad regenerativa. Además del carnet de identidad de las células, el ADN contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y el correcto funcionamiento de estas dentro de un organismo. En pocas palabras, el ADN es lo más. LUCA existió hace más de 3.500 millones de años y es posiblemente el ser vivo más importante de la historia. ¿Por qué? Pues porque es el organismo del que descienden todas las formas de vida actuales. De hecho, LUCA son las siglas en inglés de Último Antepasado Común Universal. Todo el mundo sabe que el agua es imprescindible para la vida, pero ¿hasta qué punto? Pues mira, el agua es un amortiguador térmico, un transportador de sustancias, un reactivo metabólico y el compuesto más abundante en los seres vivos. Así que hasta un punto bastante crucial. Darwin, además del delfín de Sequest, es uno de los científicos más famosos de la historia. En su obra, El origen de las especies, profundizó en la selección natural, la base de la biología evolutiva moderna. Así que es prácticamente imposible hablar de biología y no hablar de él, del científico, no del delfín. Y acabamos con el tema estrella de la biología del colegio, la fotosíntesis. Que las plantas sean capaces de absorber el dióxido de carbono y producir oxígeno es algo que con 10 años te vuela la cabeza. Y cuando descubres que sin ellas la vida no sería posible, pues ya te dan ganas de ir y abrazar un árbol. Y ya está. Con esos conceptos podrás seguir perfectamente cualquier conversación entre dos biólogos, por lo menos los 11 primeros segundos. A partir de ahí, aunque Darwin estaría en desacuerdo con esta afirmación, tendrás que volar solo.